¿Qué está ocurriendo en Venezuela? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió a Edmundo González, quien viajó a España bajo asilo político tras escapar de la feroz represión que atentaba contra su vida. A pesar de esta recepción en Moncloa, Sánchez se niega a reconocerlo como el presidente electo de Venezuela. Sánchez sigue aferrado a un diálogo fallido con el dictador Maduro, que solo perpetúa el sufrimiento en Venezuela. Mientras el Congreso español ya respalda a González, Sánchez mantiene su ambigüedad. Venezuela no necesita más diplomacia vacía, sino un apoyo firme para recuperar su democracia.